Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy quiero invitarlos a todos a que participen en el gran concurso de diseña diferente con Carol, en el cual todas las participantes van a poner a prueba su gran creatividad. Participa realizando un accesorio con nuestros productos y pueden ganar premios como bonos desde hasta 1.200.000 en insumos y también la membresía de alguna de nuestras dos tarjetas, élite o preferencial. ¿Qué debes hacer para participar? Primero, debes seguirnos en Instagram. Segundo, deben realizar un accesorio al menos con uno de los insumos de la lista de sugeridos. Sin olvidar que el resto de los materiales deben de ser de variedades y fantasías Carol. Tercero, cuando tengas tu diseño debes publicarlo en Instagram. No. Tercero, tu accesorio debe ser publicado en Instagram con el hashtag diseñadiferente y un comentario que diga diseño elaborado 100% con insumos arroba variedades Carol. Y listo, ya estarán concursando. Debajo de este video encontrarán más información acerca de las condiciones y las políticas de este concurso. Chao, chao. ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿No? ¿Es tan débil, no? ¿Qué debes o qué deben hacer? ¿Corta?